Buenas tardes, vengan todas y todos haciendo el primer programa de lo que es Alianza TV. Como a tempranas horas habíamos dicho, en cuanto a la prueba y la opinión, tenemos como invitado pues al doctor Malchires Ocaña, quien actualmente es diputado al Consejo Legislativo Regional del Estado Barinas y también, bueno, por muchos años y en la actualidad vive siendo el secretario general del partido más acá en el Estado Barinas. Gracias a todas y todos los que a esta hora nos están siguiendo, ya se están empezando a unir pues muchos seguidores de acá de Barinas, también en demás estados de Venezuela y por supuesto más allá, los que se encuentran más allá de nuestras fronteras. De verdad, muchísimas gracias siempre por seguirnos y estamos haciendo la prueba, como dije temprano, gracias a la iniciativa también de nuestro compañero Raymond Montilla, estamos con las pruebas de lo que será Alianza TV. Bueno, doctor Malchires Ocaña, abogado, diputado al Consejo Legislativo Regional y el secretario general del partido más. Doctor, buenas tardes, palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, Ricardo, gracias por esta oportunidad que nos permite como un número indeterminado de ciudadanos, la posibilidad de interactuar y de brindar algunas informaciones en relación con los acontecimientos que han venido impactando al país en los últimos meses. Como todos hemos podido testimoniar en los últimos días, el pueblo venezolano se ha movilizado, se ha activado un proceso de movilización muy importante en el país, como resultado de la profundidad de la crisis que estamos padeciendo los venezolanos sin ningún tipo de infección, sin ningún tipo de distingo político o ideológico. De modo que ese proceso de movilización que está llevando el país en estos momentos, desde luego nos coloca en una circunstancia sumamente importante, porque lo que se trata, a fin de cuentas, es de la suerte de los venezolanos, de la suerte y del destino de este país. A tal efecto, es conveniente que la gente, la ciudadanía, tenga conocimiento de qué posición política tenemos en estos aspectos de desarrollo de estos conocimientos. El partido Más tiene, ya bueno, cumplió el pasado mes de enero, ya 48 años de fundación. ¿Qué puede decir usted en cuanto a estos 48 años? ¿Usted pertenece desde la fundación de la fundación? ¿Cuántos años tiene en esta fundación? Sí, el Más cumplió el pasado 19 de enero, 48 años, como usted lo señala, fue en 1971 que formalmente el Más surge y nace a la opinión pública y cobra espacios importantes en la escena política venezolana. El nacimiento del Más se produce como resultado de una profunda difusión que se venía llevando a cabo en el viejo Partido Comunista de Venezuela en relación con algunos hechos importantes. En primer lugar, lo que tenía que ver en ese entonces con la situación interna del país es, evidentemente, unos pocos años atrás, pues se había inaugurado formalmente la democracia en Venezuela hasta el final de la década del 58, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez. Digamos que los primeros 10 años, del 58 al 58, la democracia en Venezuela es una democracia que se estaba iniciando, se estaba en un proceso de construcción bajo la visión de algunos líderes muy importantes, constructores de la democracia, como todo uno de Cretancur, Juan Antonio Márquez, Gustavo Machado, Juan Caldera, Gonzalo Barrios, San Miguel Gonzalo y los 3 años de Figueroa. Son líderes muy importantes de la resistencia, Vinto Salina, entre otros líderes que yo recuerdo de esta oportunidad, con un hecho tan importante. Y el Partido Comunista, una vez que se inaugure en el 58, la democracia en Venezuela, no entró en la conformación de la de lo que se denominó como el Pacto de Punto Piso, en el que entraron URB, Acción Democrática y Copey, y tomó una, digamos, una decisión desacertada, equivocada desde la perspectiva de que está óptico hoy por hoy, que fue irse a la lucha armada y pretendido puede tomar el poder por la lucha armada. La lucha armada fue derrotada, política y militarmente, y desde luego, entonces, se produce un intenso debate en el seno del Partido Comunista, donde el sector es importante encalzado por Pompeyo Márquez, por Pedro Opecó, por Juventus Fulgar, por Acería Laya, José Luis Martínez, Carlos Arturo Pardo, Germán Lairet, entre otros líderes que yo recuerdo, de tal importancia, Freddy Muñoz, entre otros, fueron avanzando en una discusión, que tuvo su punto culminante en el año 71, pero que había tenido, digamos, un elemento importante que marcó, digamos, le dio un sentido, bastante significación a este proceso de discusión, que fue un libro que publicó el señor Opecó, que se llama El Socialismo como Problema, que fue la invasión, que es un libro escrito sobre la invasión de la Unión Soviética a Tlalováquia, ¿ok? Eso abrió un debate mundial, en el seno incluso del Kremlin, de la vieja extinta Unión Soviética, y eso terminó, pues, por, digamos, producir un desenlace. Nace el MAS con un planteamiento renovador, el MAS tiene el mérito histórico de colocar sobre la discusión el tema del socialismo democrático, que es lo que encarnamos nosotros. Nada que ver con el MAS, ni con el actual, ni con el socialismo real, ese que ha sido derrotado por anacrónico e inviable en la vieja Unión Soviética, en la Europa del Este, pues, Alemania, Polonia, etcétera, Rehumanía, etcétera, etcétera. ¿Cómo han sido regímenes oprobiosos que han terminado distorsionando los propósitos sobre los cuales se herigieron y que la dinámica y la realidad ha dado demostraciones muy claras de que eso es inviable, que eso es inaplicable, que eso es un fracaso total? Nosotros estamos planteando, y así se hizo el planteamiento inicial, de socialismo con rostro humano, con democracia, con libertades, con todas las posibilidades para invertir, para emprender, para la inversión privada, para la participación, donde el centro fundamental son los derechos humanos, las libertades de los hombres, la posibilidad de la realización en el marco de la democracia, socialismo democrático, socialismo democrático, sería una definición exacta, exacta, que se traduce en una democracia con participación de los ciudadanos, donde hay un respeto profundo a los derechos humanos, un respeto a la disidencia, respetar a la gente por el disentimiento, por la expresión libre de su idea, nadie puede estar, digamos, detenido, perseguido, utilizado, judicializado, porque el precio no vino distinta a los gobernantes. Hoy por hoy ocurre todo lo contrario, hay presos de conciencia, presos políticos, hay presos civiles y militares, porque han expresado su disidencia frente al gobierno, el gobierno se caracteriza por una marcada violación de los derechos humanos, y nosotros no podemos compartir eso por el contrario, tenemos que condenarlo de manera muy clara en cuanto a tenerlo. Luego, bueno, el MAJ ha tenido un desarrollo democrático importante, haciendo aporte de altísima significación al desarrollo democrático de Venezuela, que hace tiempo que inaugura en el 58, y tiene, digamos, una especie de interrupción del año 2000 para acá, todavía podemos decir que en la historia del comandante Chávez en el año 98 se hace en el marco de una democracia que tenía serios problemas, que venía ya muy sentida, en requebrajada por 40 años de ejercicio del bipartidismo, que se enfermaron una y otra vez a Acción Democrática Hipopédica, con algún impacto importante de la derrota del bipartidismo en el año 93 con el triunfo de Caldera, que lo hace sin el apoyo de los dos grandes partidos, y constituye una alianza de partidos minoritarios entre los cuales no hay más. Y bueno, en el 98 viene el mandante Chávez, que todavía había una democracia, pero comienza un desarrollo de alejamiento y de estructura con los estándares democráticos. Un alejamiento que se va manifestando en el autoritarismo, en acciones centralistas, autocráticas, que dicen mucho del contexto de democracia, donde no se respeta la autonomía de los poderes, cosa que para nosotros parece un valor consustancial con el ejercicio de la democracia. Antes, desde luego, al llegar 98, el más había hecho aporte a través de debates y planteamientos en distintos escenarios. El más fue alimentado por sectores universitarios, académicos, intelectuales, trabajadores de la clase media. Y el más hecho aporte para lograr, por ejemplo, que se hicieran las elecciones de gobernadores de manera separada, para dejar un debate importante que se vino dando en el seno de un proceso que se llamó la reforma del Estado. Y que, de alguna manera, Abel, Copé y apostaron a ese planteamiento. Y hoy por hoy, bueno, le dimos los gobernadores, los alcaldes, los concejales, de manera independiente y autónoma, para irle, digamos, restando el dominio, el predominio al centralismo. Que, hoy por hoy, hay una especie de reversión, de regreso al centralismo, al manejo por parte de un presidente que tiene demasiadas triunciones, demasiadas facultades, lo cual le hace un daño profundo al ejercicio de la democracia. Doctor, en la actual situación política que está atravesando el país, bueno, yo siempre lo digo, es una realidad colectiva. Muchos no votaron en las pasadas elecciones del 20 de mayo, porque algunos dirigentes que se hicieron llamar a la oposición, llamaron a abstenerse a la votación. Otros partidos como PAS, como Copé y otras, otras, todas las políticas decidieron formar parte, pues, ir a unas elecciones, porque cada partido en su ideología dice que hay que votar para poder mantener el sistema democrático en el país. Actualmente, no reconoce, una gran mayoría no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Ahora está reconociendo, e incluso a nivel internacional, al actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que muchos lo llaman el presidente encargado de este país. En el marco legal, como dirigente del partido MAS, ¿cómo usted catalogaría, pues, esa situación en este momento? Bueno, señor presidente, hay varias cosas. En primer lugar, es cierto que hubo un proceso electoral el pasado 20 de mayo, cuya concurrencia, es obvio, no fue una concurrencia masiva. Si hubiera sido una concurrencia masiva, como la que hemos testimoniado el día 23 de enero y el día 2 de febrero, desde luego, ya Maduro no estuviera en la presidencia de la república, ¿verdad? Porque nos guste o no nos guste, si hoy está en la presidencia de la república, ¿verdad? Para desgracia a los venezolanos, Nicolás Maduro. ¿Ok? Entonces hay sido una elección sobre la cual hay mucho cuestionamiento. Nosotros participamos de esa elección, porque consideramos que siempre hay que participar. Uno no puede dejar espacio para que quien está en ejercicio del poder o quien pretende hacerse del poder, lo cobre en su totalidad, porque eso ya de por sí es antidemocrático. Desde luego, quienes no participaron por múltiples razones, entre otras porque cuestionaban la convocatoria del proceso, decían que quien convocó el proceso no fue el Consejo Nacional Electoral, sino que fue la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que es cierto, no es la Asamblea Nacional Constituyente la autorizada para celebrar esta elección, pero la Asamblea Nacional Constituyente es un hecho político que está allí, lamentablemente, para desgracia de los venezolanos, que ha venido a perturbar y agravar mucho más la crisis que tenemos, porque fue el levantamiento de una opción, de un mecanismo para anular las decisiones de la Asamblea Nacional. Es una Asamblea paralela y se ha tomado atribuciones supraconstitucionales y ha cometido cualquier acto de ilegalidad, de naturaleza inconstitucional, de inlegitimidad, que nos ha llevado a esta situación en la que estamos hoy. Otros no participaron porque sencillamente el régimen, avanzando en un proceso acelerado de desnaturalización de la democracia, liquidó y anuló y proscribió algunos partidos políticos y algunos líderes, eventuales aspirantes a la presidencia de la República, los ha perseguido, algunos están exiliados, otros están detenidos y eso, por supuesto, ha ido, digamos, colocando la situación del país en una situación mucho más difícil. Desde luego, esas elecciones están muy cuestionadas. La participación no fue la esperada. Yo repito, si hubiéramos tenido esta participación que hoy tenemos en las moviciones que están haciendo, seguramente tuviéramos un nuevo presidente. Ahora bien, a partir del 10 de enero, cuando el señor Maduro se juramenta como nuevo presidente, como presidente para un nuevo periodo y que lo hace ante la Suprema Justicia, comienza a activarse ese gran movimiento nacional que hoy estamos viendo que se ha venido desarrollando y que ha venido creyendo un músculo importante porque se han incorporado sectores de toda naturaleza, de distintas misiones, incluso de lo que llaman el charismo originario, el charismo de los incidentes, etcétera, etcétera. La nueva Asamblea Nacional, a partir de su instalación, con cuya presidencia está el diputado Guaidó, el día 23 de enero, ante una multitud impresionante de ciudadanos en la ciudad de Caracas, él decide juramentar como presidente interino y él comienza a desarrollar la tesis de la usurpación del poder constante por la Maduro y establece tres condiciones fundamentales para desarrollar un proceso de transición en Venezuela. En primer lugar, el cese de la usurpación. En primer lugar, desarrollar un plan de transición democrática. Y en tercer lugar, la convocatoria eleccional. Todo eso está muy bien, pero la única manera que podamos llegar a lograr, a lograr, a completar esos tres elementos importantes, a lo mejor hay quienes le pudieran agregar algunos otros más. Pero tomemos eso como el planteamiento que está colocado sobre la mesa. Es necesario dialogar, procurar un acuerdo y negociar. Porque tú tienes que negociar con quien está en el gobierno para hacerle ver que el planteamiento que tú estás haciendo tiene pertinencia, tiene sentido. Es la vía más económica, más barata, la menos traumática, para que no vaya a concluir en un acto de violencia, de confrontaciones, que pudieran tener un desenlace mucho peor, mucho más grave del que pudiéramos nosotros incluso llegar a imaginar. De modo que pudiéramos tener una salida pacífica, cívica, constitucional y electoral. Entonces tenemos que negociar. Tienes que negociar eso, porque para que hayan elecciones libres e independientes, tú tienes que cambiar el Consejo Nacional Electoral. Y para cambiar el Consejo Nacional Electoral, tú desde la perspectiva tuya, desde la Asamblea Nacional, que es un órgano reconocido legítimamente, porque el 6 de diciembre del 2015 fue electo con una participación de más de 14 millones de ciudadanos del padrón electoral, tiene una autenticidad y una legitimidad sumamente de altísima valoración, de altísima legitimidad que es reconocida por el Consejo Internacional, por la Unión Europea, por el Grupo de Lima, por Estados Unidos, por Canadá, por países de distinta visión del mundo, pero que reconocen que la única posibilidad de que las ciudadanas puedan salir de este trance tan dramático en el que estamos viviendo, donde hoy se reclama una ayuda humanitaria y que pareciera que es inminente que eso comience a darse, el tema del Consejo Nacional Electoral, el tema del padrón electoral, el tema de la fecha para hacer una elección, porque el gobierno cree que saliendo de la crisis ofrece únicamente las elecciones parlamentarias. No, hay que ir mucho más allá, hay que buscar la manera de salir de este proceso tan complicado en el que nos hemos metido los venezolanos y que hemos llegado aquí, no solamente porque el gobierno ha cometido un desacierto, porque el gobierno ha tenido una política económica errática, porque ha superpuesto por encima de las necesidades y los requerimientos de la población el tema de la ideología, porque ha hecho acuerdos con países que tienen gobiernos que no son precisamente democráticos, como el caso de Cuba, el caso de Irán o el caso de Rusia, para utilizar tres ejemplos, para no hablar de sí, con el cual se ha llevado a cabo cualquier cantidad de contratos de todo tipo que ha implicado financiamiento y convenio para avanzar en el desarrollo de la aplicación de algunos de los programas del gobierno. Es cierto que el gobierno ha cometido todo este tipo de situaciones y de errores garrafales, pero que de lado nuestro también hemos cometido errores y tenemos que reconocer que hemos cometido errores. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos llegando a un punto en que es necesario que no caigamos en la afectación de posiciones radicales. Hacer política emocional. Es el momento de la política, de la política pero con P mayúscula y de ser posible con todas las letras, las vocales y todas las letras que componen la palabra política, ¿verdad? Para avanzar en el propósito que se pueda recuperar en un mediano plazo de la terrible crisis social y económica que tenemos en el país. No se trata solamente de temas sociales, temas económicos, con vidas humanas que se van perdiendo por falta de alimentos, por falta de medicina. Los problemas de la corrupción son muy graves. Aquí se han destruido las empresas. El gobierno ha fracasado porque desde que se instaló en el poder desarrolló una política de ataque a los empresarios, a las unidades productivas. Y establece convenios con empresarios del exterior para tratar de paliar la situación interna. Pero entonces, no solamente porque abandonó a los nuestros, sino que los agredió, los atacó, los destruyó, metió gente incapaz. Y entonces la empresa que expropió incorporó a algunas personas que no estaban preparadas, calificadas para despeñar eso, solamente por compromiso favoritivo y político, que terminaron llevando a cabo desastrosos planes que no se traducen en actos de corrupción y hechos irregulares, muy graves, sumamente graves. En la situación actual que se está viviendo, por supuesto, en estas dos últimas marchas, una fue el 23 de enero, realzando lo que es la democracia en Venezuela y diciéndole que no a Nicolás Maduro. El pasado sábado, 2 de febrero, hubo la segunda marcha donde la gran mayoría afirmó, dándole el apoyo a Juan Guaidó, que ahora lo catalogan como el presidente interino de este país. ¿Qué posición jugaría el partido más en esta coyuntura política regional que está sucediendo en estos momentos? Muchos se hacen llamar, bueno, el Frente Amplio, que es el que está a cargo de esto. ¿Qué harían más en este momento? ¿Cuál sería la posición? Bueno, mira, nosotros no hemos sido muy claros en relación con la decisión que hemos tomado de conformidad con lo que está ocurriendo en el país. Hemos decidido acompañar al pueblo en las acciones, porque nos parece que la situación es sumamente dramática. Sería criminal, por ejemplo, no aceptar la ayuda humanitaria que estamos ofreciendo a algunos países. El tema es cómo esa ayuda humanitaria va a interesar al país. ¿Cómo es que eso no va a producir una confrontación o hecho violento que agrave más la violación y que tenga un desenlace no deseable para los venezolanos? Eso es algo muy importante. Entonces, hay que buscar la manera de que las decisiones que se tomen para que este proceso que hoy vivimos los venezolanos termine en paz y con el mejor de los éxitos, repito, pasa porque los venezolanos no intentan. Si el señor Guaylo se juramentó como presidente interino de conformidad con la interpretación que hicieron el artículo 233 de la Constitución, no es menos cierto que los días están corriendo y que al día número 30, a partir de la juramentación que fue el día 23 de enero, él tendrá que convocar a una nueva elección para presidente de la República, ¿verdad? Y entonces, este habrá que definir si se separa de su condición de presidente interino y opta por ser candidato a presidente ideal, ¿verdad? Y bueno, hay que abrir un proceso. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno frente a eso? Porque nosotros podemos proclamar a cuatro vientos en una plaza pública, acompañado de una eutólica manifestación, pero esto tiene sentido y tiene pertinencia en la medida en que tu adversario o tu interlocutor, ¿verdad?, entienda que esa fue hacer la salida para garantizar a los venezolanos que vamos a salir sin traumas, sin lesiones, que la democracia se va a recuperar, que vamos a crear las condiciones más favorables para la inversión, para levantar la economía, para levantar la productividad, para garantizar el trabajo, para garantizar la seguridad, para garantizar los pedidos de salud, los pedidos a estar los públicos minerales, ¿verdad?, y paraaround hacer un terrible daño que ha estado presente desde la inauguración de la de las otraswe Milesaware y que es la corrupción, y que se ha acentuado con mayor presencia en estos últimos 20 años, hasta el punto de que se ha llevado por el medio a la industria petrolera, a grandes empresas del Estado, que han arruinado la economía nacional y que, bueno, el empleo es no solamente la cantidad de ciudadanos en estado de mayor nutrición, sino una gran diáspora, además hay 4 millones de mexicanos que están entregados por el mundo, que fueron a buscar mejores oportunidades porque no tenían ninguna posibilidad. Ahí de lo que se trata es que nosotros creemos que efectivamente arquebró la salida, pero la salida tiene que ser pacífica. Un sector, el sector opositor, desde la Asamblea Nacional, y lo que es lo que se define como el frente antes, no le puede imponer a los demás su propósito. Tienen que buscar consenso, porque al fin y al cabo aquí todos somos venezolanos y aquí todos nos vamos a necesitar para reconstruir y lanzar este país. Para quien tiene culpa, desde la que sea judicializado, desde la que sea judicializado, por los tribunales de justicia. Ahora, entonces hay que producir también una profunda reforma al Poder Judicial para que no quede nada sin cómo resolverlo, para que las cosas se hagan como tienen que ser, de conformidad con la justicia, de conformidad con la Constitución Nacional, porque todos debemos hacerlo en el marco de la demacracia, y en el marco de las garantías constitucionales y profesionales que le debe asistir a quien se le compruebe, desde luego, que ha incurrido en esto irregular y que ha aceptado por su patrimonio público, lo cual ha venido ocasionando gracias y gracias a la población. Muchos han hablado de una posible intervención extranjera. Por cierto, ayer domingo se rumoró a través de las redes sociales que a partir de las 12 de la noche iban a entrar soldados estadounidenses acá a Venezuela, acompañados de algunos personeros de nuestra hermana República de Colombia, porque hoy se iban a dar el ultimátum a Nicolás Maduro, que si no llamaba a elecciones, iban a hacer la intervención y por supuesto el gobierno iba a llamar a un toque de esqueras, eso es lo que estaba rumorando. Pero amaneció, hoy es lunes y tenemos el mismo presidente lastimosamente. ¿Cuál sería el pro y el contra? Usted como conocedor de la materia legal, por supuesto, yo como diputado por muchos años, el pro y el contra de una intervención extranjera. En primer lugar, el más ha sido muy claro, también que es otra parte de la declaración nuestra, de la democracia política. Tengo jodido y recomendarle a los compañeros de la institución nacional que esta mañana hubo un debate en relación con este tema. Por ejemplo, en el caso de México, la Unión Europea y Uruguay, siempre va a ser en los próximos días una reunión en Montevideo para tratar el problema de Venezuela, en la idea de buscar una salida democrática y civilizada a esta crisis que estamos viviendo. Bueno, que es más en el día de cuáles son los términos de nuestra posición para que se sepa que no se trata precisamente de estar deseando, anhelando, promoviendo, estimulando una intervención extranjera. La rechaza cualquier intervención extranjera en Venezuela. Los problemas de los venezolanos los venezolanos los venezolanos. Nosotros aceptamos la solidaridad y todas las ayudas que nos puedan dar, pero eso de que van a venir aquí tropas de otros países para poner orden en nuestra casa, eso no lo podemos aceptar. La rechazamos de plano porque nosotros podemos imaginar, podemos tener sospechas, podemos incluso pensar, podemos conocer cómo inicia una intervención extranjera, pero no sabemos cómo va a ser nada. Porque como dice el proverbio popular, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo ligar. ¿Ok? Y verlo actuar. Y verlo actuar. Entonces, luego, eso que se dedican, esta especie de cuacharaca que hay en Twitter y en WhatsApp y en Instagram y en las redes sociales que establecen los días, las horas, los minutos en que se va a producir una intervención, me parece un acto de irresponsabilidad. Porque eso no es así. Si eso es cierto, se va a producir en nuestra intervención extranjera, cosa que uno no puede descartar, desde luego, ¿verdad? Pero no es lo deseable. En todo caso, debe quedar muy claro que nosotros la rechazamos. Si eso fuera así, eso lo saben los estrategas que están metidos en eso. Pero no cualquier ciudadano que maneje un teléfono inteligente va a estar pasando por WhatsApp o por Twitter o por Instagram o por cualquier red social a la hora que se va a producir un acontecimiento de esta naturaleza. Eso nunca se sabe. Entonces, me parece tamaño y responsabilidad jugar con la tranquilidad y la paz de los venezolanos la poca paz que tenemos en medio de estas dificultades por las que estamos atravesando, pasando noticias en lo que ya no. ¿Cuál es la noticia? Por las redes sociales. Nosotros estamos clara y abiertamente en contra de una intervención extranjera. Venga de donde venga. No lance a los venezolanos. Los partidos políticos, aunque han sido muy cuestionados, que participaron en las tres últimas elecciones acá en nuestro país, como fue la presidencial, regional, la municipal. Bueno, está muy cuestionado. Dicen que son partidos pagados por el cabismo, que siguieron el juego de Nicolás Maduro. Se han declarado, por cierto, el MAS, se ha declarado 100% opositor a este régimen y quiere la salida prontamente de Nicolás Maduro, pero en el marco de la democracia y de las elecciones. ¿Siguen en pie de lucha y siguen con la tesis de que hay que votar y van a seguir participando en elecciones? ¿Y cómo queda estos partidos que se han participado? Sigan en la palestra de... No, efectivamente, nosotros tenemos un compromiso con el país y ese compromiso con nosotros nos obliga a expresar nuestras opiniones, a tratar de orientar unas salidas democráticas, constitucionales, en el marco de la, digamos, de la civilidad, para que los ciudadanos se puedan expresar y se puedan manifestar como tienen que ser. Y la participación electoral es fundamental. Entonces, ¿cómo que estos ciudadanos que ahora están aspirando a ser presidentes? Y hay varios nombres que están corrientes, que dicen que están cargados, hasta otros que han rodado por allí y hay encuestas que ya reflejan algunos datos. ¿Tienen llamado a no votar? Por cierto, algunos, casi todos ellos llamaron a no votar. La única manera que pueden ser presidentes es mediante una elección. Y nosotros vamos a llamar a votar en esta elección y en cuanta elección se produzca. Porque es como el voto, es el instrumento mediante el cual nosotros podemos dirigir los conflictos. No es ni ustedes, millones que nos están escuchando o tienen que estar con nosotros, nos están viendo, les van a decir a mí que van a salir o vamos a salir a enfrentarnos con armas de guerra o de cualquier otro tipo a un ejército que responde como una especie de guardia pretoriana a este régimen que es lo único que lo sostiene, por cierto, porque perdió el respaldo popular, perdió el respaldo de la comunidad internacional. Sus políticas han sido marcadas por un estruendoso fracaso. De modo que el gobierno, si pensara de una manera inteligente, permitiera flexibilizar su posición y construyera un espacio para buscar un entendimiento y convocar una nueva elección. Ahora, pues, viene con el cuento de pretender adelantar las elecciones parlamentarias. No, las elecciones parlamentarias es para el año que viene, no es para este año. No tiene por qué adelantarla. La tuya, lo me refiero, corrido. El tema de la presidencia, porque eso está muy cuestionado. Hay un cuestionamiento de legitimidad allí. Y tú dices, tener la mayoría, bueno, vamos a revisar esto. Ofrece un plan alternativo. ¿No te gusta la propuesta que se hace desde este campo? El campo opositor, que, por cierto, es muy diverso y es muy plural. Pero, presento una alternativa para ver cómo podemos conciliar ambas posiciones y buscamos una salida. Lo menos, repito, traumático, y en esto vamos a insistir nosotros mucho, para que podamos salir en par de esta grave crisis. Por cierto, me gustó mucho un comentario que estoy, bueno, Vladimir Villegas, su programa, Vladimir a la una, que dice que el triunfo electoral no debería de ser trauma para ninguna fuerza. No, que no, porque es que, si usted se pone a ver, bueno, yo creo que el chavismo, lo que queda del PSUV y del gobierno, que se mantiene a través de la fuerza, a través de la representación del militar, que aquí en adelante no gana ninguna elección. Pero bueno, permite que se haga una elección presidencial, se va a quedar con casi todas las gobernaciones, casi todas las alcaldías, los consejos legislativos, casi todos los consejos municipales. Vas a quedar con una fuerza importante. Prepárate. Si quien te sustituye en el poder, lo hace mal, en cinco años o seis años puede volver al poder. Ha pasado en otras experiencias. Pasa a ser oposición, te refresca, te reconstruye con una visión democrática y te presenta una alternativa en el país y puede volver al poder. Eso depende de la capacidad que tú tengas para reconstituirte, para corregirlo. ¿Eso es cierto? La política permite todo esto. Se trata, repito, como lo dijimos hace algunos minutos, de hacer política con letra mayúscula. Con letra mayúscula. Como dice un dicho, en la política dos más dos no son cuatro, pero para el doctor Ocaña, usted, Martí de Ocaña, la política dos más dos es cuatro. Yo creo que es así. Creo que las cosas andan por ahí. Bueno, señores, quiero darles las gracias, mire, casi todas estas personas que están allí y todos los que se han unido acá a nuestro video en vivo del Facebook Live, haciendo, bueno, nuestra primera presentación, nuestro primer programa de Facebook Live por Alianza TV y vamos a hacer todo lo posible para que esta entrevista también salga por el programa de YouTube para que todos los que no pudieron observar ni disfrutar de esta entrevista lo pueden hacer y lo pueden también compartir para otras páginas y las distintas redes sociales. Pero como el tiempo apremia acá en nuestro estado de Varinas, doctor, usted como secretario general del MAS, no solamente de Varinas, un político de trayectoria que también de una u otra manera le ha aportado a Venezuela. ¿Cuál sería su mensaje actualmente para este país que está esperando de verdad una respuesta, un cambio, un político coherente, creer en alguien? Porque lamentablemente muchos han dejado de creer en cada uno de sus líderes, entre comillas. ¿Cuál sería su mensaje para el país? Yo creo que lo fundamental pasa por establecer un gran entendimiento nacional, constituir una plataforma de unión nacional que permita que se incorporen todos los sectores de la vida del país, los empresarios, los trabajadores, la clase media, los estudiantes, las corporaciones gremiales, las universidades, los científicos, en fin, los empresarios, fundamentalmente para invertir, para hacer aportes, para levantar y robustecer la economía, que es la única posibilidad que tenemos para que haya trabajo. Pero paralelamente a eso, desarrollar un vastísimo plan de educación, pero la educación en términos de la capacitación de jóvenes y de ese gran talento que tenemos en el país para que comience un plan de desarrollo con mucho vigor, implique la posibilidad que en un plazo mediano el país comience a dar señas de recuperación. Y a eso hay que agregarle desde luego financiamiento, garantías jurídicas, garantías personales, para que quien invierta sepa que no va a ser expropiado, que no va a ser amenazado, que no va a ser perseguido, que no va a ser obligado a producir trucos que no son, digamos, lo más adecuado. Que se sienta seguro, que se sienta seguro con toda esta garantía, yo estoy completamente convencido que el país va a seguir avanzando por la senda de la recuperación. Desde luego, no podemos olvidar un elemento sumamente importante que tiene que ver con la moral, con la ética, y con el avance de la recuperación, incluso de la conciencia y de la ciudadanía, que es el combate a la corrupción. Para ello hay que fortalecer al Poder Judicial, hay que tener un Poder Judicial autónomo, independiente, imparcial, con jueces, probos, calificados, gente que no responda a órdenes de ningún gobernador, de ningún mandatario, de ningún presidente, de ningún funcionario, por muy alta jerarquía que tenga, que responda a los criterios eminentemente jurídicos, y que procese a la gente de conformidad con lo que esté establecido en las normas, tanto las normas sustantivas como las normas adhesivas, y lo que esté establecido en el marco de la Constitución de la República. Y si esa persona es culpable, pues se le juzgará. Lo importante es combatir la corrupción y la impunidad, y para garantizarle seguridad a todos los ciudadanos, a fin de cuentas. Y que sepa que hay un Poder Judicial en el que se pueda confiar, en el que el ciudadano pueda recurrir en la certeza de que va a obtener justicia en un momento determinado. Se trata, a fin de cuentas, en que este país no va a salir adelante si no nos ponemos de acuerdo. Mi mensaje es, acuerdo y negociación para salir adelante. Cuando yo hablo de acuerdo y de negociación, no es que los dirigentes políticos o los representantes de los distintos sectores se van a reunir con el gobierno para obtener prebenda y para que la cosa siga igual o se agrave mucho más a los ciudadanos. Es para procurar salida de esta crisis. El chavismo, el madurismo, como quiera que lo queramos definir, a pesar de la derrota que se le pueda producir, que estoy seguro que se va a producir en el momento que se convoquen las elecciones, va a permanecer como una fuerza. Y esa fuerza habrá que respetarle su espacio y tendrán todas las posibilidades para, si hacen una oposición correcta, constructiva, aporte a los beneficios del país, pudieran convertirse en alternativa de poder normal y pudieran volver a gobernar el gobierno. ¿Vamos a salir de esto? Estoy completamente convencido. Creo que estamos más cerca. Creo que no hay que perder la calma, no hay que perder la cordura, hay que tener sintérisis, hay que saber administrar las cosas, hay que dejar las emociones de lado, hay que dejar las emociones de lado, hay que actuar con racionalidad. Aquí hay quienes están pensando comerse la tortilla antes de recoger los huevos. No es verdad que desde otras latitudes, desde Washington o desde Europa, nos van a imponer las decisiones que a fin de cuentas nosotros tenemos que ejecutar aquí. No, somos nosotros los venezolanos acá quienes estamos en capacidad y en la disposición y debemos expresar nuestra voluntad para producir esas decisiones para salir de la crisis. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Hemos convertido con el doctor Martínez Ocaña, secretario general del partido Más, diputado al Consejo Legislativo Regional, todavía haciendo la celebración de los 48 años de la tolda naranja como es el partido Más. Muchas gracias a Raymond Montilla por esta iniciativa. Aspiramos y esperamos que este no sea el único programa. Vienen muchos programas y muchas entrevistas conversando con Ricardo Díaz. Hoy iniciamos con Martínez Ocaña y bueno, ahí estaremos invitándolos a que disfruten de este canal digital como lo es Alianza TV, tu televisora digital porque los que queremos a Venezuela somos más. Yo soy Ricardo Díaz Gómez, de verdad, muchísimas gracias. Para mí fue un placer haber conversado con todas y todos ustedes. Feliz tarde para todos.